Por segundo año consecutivo en Azogues habrá concurso de nacimientos realizados en los hogares del Cantón. El evento es organizado por un grupo de concejales de la capital provincial que busca que las tradiciones en los hogares azogueños se mantengan. Comunicarle a la colectividad que la concejal Marta Palacios, el concejal Javier Serrano, el concejal Juan Diego Sigüenza y mi persona Giovanni Naula queremos reeditar el proyecto de los nacimientos que realizamos del año anterior. Procura de conservar nuestras tradiciones, nuestra identidad. Azogues es un pueblo muy religioso y lógicamente el nacimiento del creador nos ha conmovido para que conjuntamente con la ciudadanía de Azogues, las familias en sí, nos organicemos y tengamos un espacio para compartir junto al Belén, junto al Pesebre que se construye en cada uno de los hogares de la ciudad. Las inscripciones que son gratuitas están abiertas desde el 1 hasta el 25 de diciembre y lo pueden hacer en la Secretaría de la Oficina de los Concejales, ubicado en el edificio de la municipalidad. El jurado calificador estará integrado por personas entendidas en la materia. Igual el plazo desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre es el plazo para inscribir su Pesebre. El jurado calificador estará integrado por tres personas con conocimiento en diseño, en comunicación y sobre todo un clérigo. Dentro de la evaluación para efectos de la premiación se valora sobre todo un puntaje del 1 al 10 con los siguientes criterios de los que se refiere a originalidad, a contenido y a pertinencia. Esos son los tres aspectos fundamentales que el jurado va a tomar en cuenta para su deliberación. Es importante destacar sobre todo en el aspecto para que el jurado tenga sus insumos, para que pueda dar su respuesta en un veredicto. Igualmente la premiación conjuntamente con nuestro socio estratégico CAFES vamos a realizar la premiación respectiva. A lo mejor con la gentileza del gerente vamos a hacer en este mismo local. Los premios son económicos y este año cuentan con el auspicio de la cooperativa de ahorro y crédito CACPE Biblian. Para la cooperativa de ahorro y crédito CACPE Biblian nos sentimos muy orgullosos, muy felices de poder aportar con nuestro pequeño contingente para que se lleve a cabo este importante proyecto que es el concurso de Pesebres acá en el Cantón Azogues. También podemos felicitar la idea porque consideramos que en esta fecha tan importante en donde el compartir, el amor, la solidaridad debe primar, es un espacio ideal para que las familias unan con sus ideas, con sus iniciativas y también puedan compartir entre cada una de ellas para a su vez participar en este concurso. Seguro estoy que vamos a tener una acogida como siempre lo ha tenido este tipo de eventos desde el segundo año que están realizando y me comentaron que es muy hermoso donde las familias realmente se sienten muy felices. Para nosotros, aparte de brindar los servicios financieros, pues proyectos como estos, actividades como estas, no dudamos y apoyamos con el financiamiento. Por eso, está considerado un aporte de mil dólares, los cuales van a ser distribuidos 200 dólares para el tercer lugar, 300 para el segundo y 500 dólares para el primer lugar. Creo que lo más importante es acá que las familias aprendamos a compartir la ciudadanía, reiterar la felicitación a los señores concejales, a la señora concejal que han tenido esta grandísima idea y decirles que CACP y Biblian está no sólo para ofrecer servicios financieros competitivos, sino también para apoyar a la colectividad. Los ingresos que se obtienen no sólo es para el beneficio de la institución, sino también para aportar al ciudadano, a la sociedad en actividades como estas. El primer concurso dejó buenas experiencias y dejó notar que hay el afán de mantener las costumbres de las familias de crear nacimientos con visiones propias de la zona. Dada la absoluta resonancia que conseguimos en el primer concurso, creo que fue ideal haber sintonizado con esas tradiciones populares que arraigadas de un espíritu religioso se han convertido ya en un atributo cultural de la ciudad. Porque hay que entender que un pesebre ya es la conformación de una serie de visiones que tienen las familias en el entorno del nacimiento del Creador. Al pesebre navideño que nosotros visitamos el año anterior ya no solamente asisten los integrantes normales que están editados en el libro sagrado de la Biblia, donde está el niño Dios, la madre San José, el pastor y las ovejas asisten una serie de elementos que conforman la realidad local. De hecho, hay que reconocer que los ganadores del concurso anterior tuvieron un elemento absolutamente artístico que fue la recreación de paisajes que corresponden a la ciudad de Azogues, incluso al entorno. Recuerdo uno de los importantes concursos recreaba la Virgen del Chalao, la Virgen del Rocío de Biblia, toda la gruta. Fue una cuestión magistralmente realizada por una dama que no tenía ningún tipo de conocimiento de diseño ni de arquitectura, sino una habilidad innata y sobre todo un amor por esas tradiciones y fervor religioso, en torno al cual todas las familias se encontraban. Cuando nosotros visitamos casi un centenar de familias que participaron, nos tomaron tres días desde la tarde y hasta la medianoche recorrer cada uno de los hogares. Noticiero Contacto, Román Matute.